Hoy quiero Última oportunidad para entrar a telemundopr.com Y votar en el Open Talent Show por tu favorito ¿Quién lo hizo mejor? Con pasión y piedad Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera En Puerto Rico Gana siempre buscamos apoyar Las buenas iniciativas para nuestro pueblo Y esto es Amor para mi comunidad Una iniciativa que comenzó en la Una Marquesina Y hoy día se extiende a toda una comunidad completa Que buscan impactar niños, jóvenes, adultos Y buscan con sus donativos Sea por ATH Móvil Un dólar, dos pesitos, cinco, diez O con regalos que tienen que llevar Este sábado, 18 de diciembre En la cancha Félix Rivela Quires Del barrio Guaraguau De 12 del mediodía a 5 de la tarde O como dije, aportando por ATH Móvil Al 939-405-7395 Lo repito 939-405-7395 Tómale ahí una foto al televisor Tiene el ATH Móvil 1, 2, 5 Lo que se pueda Amor para mi comunidad Resiliencia, amor, unión Y la esperanza en esta Navidad Así que Lo que se pueda para ayudar al pueblo Aquí en Puerto Rico Gana Lo vamos a hacer Vamos por una pausa Y animos rápido Con el ganador del Open Talent Show ¡Cuánto rico gana!